Simplifica las siguientes fracciones algebraicas ¿Qué es una fracción algebraica? Pues es la división de dos expresiones que tienen que tener, ¿vale? Por ejemplo, estas dos. ¿Cómo se puede simplificar esto? ¿Qué debería es uno partido de uno? No. ¿Por qué? Porque uno menos uno se te ha hecho uno y se te ha hecho uno. Claro. Porque tú lo digas, ¿no? Pues no. Así no es. Olvídalo. Eso no es así. Olvídalo. Esa regla te la has inventado tú. Te la acabas de inventar. Porque te parece más fácil. Pero, como muchas cosas en la vida, lo más fácil no es lo mejor. Ni es lo bueno, ni es lo óptimo, ni es lo válido. No lo es. Porque a ti te parezca fácil hacer así, porque a ti te da la gana. Eso no está bien. No puedes hacer lo que te dé la gana. Ni en la vida, ni en las matemáticas. No. Aquí hay que reconocer los productos notables. Qué producto notable es este de arriba. Eh... Es una norma de la suma. No, no la y le van a ver. Entonces, ¿qué sería esto? Esto es lo que tú ya sabes, ¿no? Pues te digo que no lo sabes. Porque para saber algo no basta con ver cómo alguien lo hace en la pizarra. Lo tienes que hacer tú, un montón de veces. Aquí, como están multiplicando los factores, sí se puede simplificar. Porque al ser esto igual que esto, la fracción es 1 y queda x más 1. ¿Qué puedo simplificar aquí? Primero tienes que reconocer los productos notables. ¿Hay algún producto notable ahí? No, ahí no hay suma por diferencia. Esto es x más 1 al cuadrado. ¿Por qué no lo reconoces? Porque yo ayer te lo expliqué y tú ayer no llegaste a tu casa y te pusiste a hacer ejercicio. Por eso no lo reconoces. Es fácil. Es fácil verlo, es fácil decir, lo sé. Pero luego cuando te lo ponen delante no sabes. ¿Por qué? Porque no practicas. Oiga el móvil, por favor. Aquí, no. Entonces, un x más 1 de aquí se puede simplificar con un x más 1 de aquí. Queda x más 1. Este, ¿qué producto notable es? ¿Cómo? Bien, x ya sabe lo que es. Ayer le expliqué cómo se resolvían, cómo se reconocían los productos notables. Así o así. Da igual. Se coge el primero y la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Luego la raíz cuadrada de 4 es 2. Y luego si aquí hay un menos, lo más probable es que esto sea un menos. Pero no basta con esto. Hay que comprobarlo. Esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Que efectivamente sí coincide con esto. Con lo cual, sí es ese producto notable. Le pueden poner una trampa en el examen para que caiga. La única forma de no caer es comprobarlo. La única forma de no caer es comprobarlo. El de abajo, ¿cómo lo reconoceré este conjunto notable? El elemento x, 2x, menos 1. Muy bien. ¿Y qué queda al simplificar esto? Esto es un triangulito partido un triangulito al cuadrado. Aquí es como si hubiera un triangulito y aquí un triangulito con otro triangulito. Uno partido de un triangulito. Este se simplifica con este y queda uno partido de un triangulito. En este caso el triangulito es 2x menos 1. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.